Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El exdirector general del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, fue detenido en la ciudad de Lille por complicidad de prosenetismo, prosenetismo, perdóname, y ocultamiento y abuso de bienes sociales. ¿Qué se trata? Bueno, son delitos que se le imputan en relación al caso del Hotel Carlton. Lo atraparon cuando llegó a una agencia de la policía atendiendo a un citatorio. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.